Hola que tal fanáticos, bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables, comenzamos El día de hoy estamos en Cinemex porque ya nos enteramos que están vendiendo los vasos y la palomera de Thor Y como se podrán dar cuenta, ya hay una fila, así que voy a formarme, en un momento les muestro la compra que hicimos el día de hoy Tres, dos palomeras Y pues aquí está ya mi palomera, mi vaso y el producer ya se trajo otro, ahorita se los voy a mostrar aquí porque si no se me cae Bueno chicos, este es el combo que compramos que es la palomera y dos vasos Estos dos vasos están muy padres, aquí vemos que tenemos a Jane, se pone así porque obviamente ya tiene nuestro refresco Está muy padre, tiene tonos morados, naranja, rosas y obviamente dice Thor, amor y trueno, me gusta más como es en inglés Pero bueno, ok, este es nuestro vaso de Jane, brazote de ella, como no, con su martillo y pues dice Saberín y Cinemex La magia del cine, y aquí se ve otra vez el martillo Y el otro vaso es el de Thor, chiquito papá, brazote obvio Igual, él está en color azul con su superpoder porque miren, los ojos no tienen, vaya, no tienen pupila, son ojos en blanco El traje me encanta, la armadura que tiene, se ve genial, ¡ay! combina con mis uñitas Igual, Marvel Studios, Thor, amor y trueno, se ve divino el tipo Su rompetormentas, acá vemos que tiene el rompetormentas Lo mismo, Saberín y Cinemex, recordamos que son cuatro vasos, aquí tenemos dos Y la palomera que me encantó Tienen este diseño de la palomera, que vemos a Thor, que si se dan cuenta es la misma Ajá, es el mismo, nada más que, obviamente allá está color Ok, me parece increíble la palomera Y también, el de Jane, si se dan cuenta es el mismo Ok, nada más que obvio en color Aquí está Ajá, es Ajá, es igual Thor, amor y trueno, solo en cines, Marvel Studios Me gusta mucho este tipo de diseño Abajo Acá arriba parece un QR Si ponemos atención aquí arriba este diseño Sí, parece un código QR Tengo esa intriga Y abajo pues se ven como unos rayos Los colores están muy padres Obviamente tiene que tener rayos Truenos y todo Está muy bonita la palomera Esta me gustó mucho La otra palomera es de las cabras mágicas Pero pues obviamente íbamos a comprar la de Thor, ¿verdad? Yo me imagino que se van a vender más rápido las de Thor Que las de la cabra mágica Que son dos cabras ahí Y pues este es el combo que compramos La verdad estoy muy feliz con la compra Estoy muy feliz de que alcanzamos Porque la verdad pensé que no íbamos a alcanzar Y todavía hay gente comprando Y sigue llegando más gente Muchos llegan a ver funciones Y otros están llegando solamente a hacer la compra De los coleccionables Y se retiran Recuerden que Cinemex te da la opción O igual puedes preguntar a los chicos que te atienden De que te firmen tu ticket Si no te quieres llevar ahorita Porque vas a regresar para el estreno En tu ticket ellos te firman Te le ponen Si ya te surtieron el producto Si pediste nada más tal vez un refresco Te ponen ellos ahí que están pendientes Tus palomitas y un refresco Depende el combo que tú compres Y pues Me encantaron hoy Los coleccionables ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.